Hola a todos piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos una semana más al primer canal Ocasin de noticias de serie de televisión y de cine. En este vídeo voy a hacer una especie de vídeo especial dedicado principalmente y sobre todo a la San Diego Comic Con recién terminada. Voy a hablaros de lo que me han parecido los vídeos y más o menos las noticias que se han ido diciendo en la conferencia tanto del mundo de las series como del mundo del cine. No quiero que sea un vídeo muy largo, no quiero hacer vídeo reacciones de los trailers ni nada, sino que voy a daros una visión general, mi visión general, por supuesto, de todo lo que me ha parecido a mí este año, la feria. Ha habido muchos anuncios interesantes, muchos trailers interesantes y la verdad es que bueno, yo creo que todos los aficionados nos podemos sentir muy satisfechos. Y como siempre, antes de empezar, daros las gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipas. La verdad es que este año para mí ha sido bastante sorpresivo en algunos momentos, reconozco que lo que tiene que ver con DC me ha sorprendido mucho, no me esperaba que por ejemplo viéramos el primer trailer de Justin Lee. Sé que está claro que es un footage enfocado para la conferencia, eso está más que claro, pero aún así no pensaba que iba a tener tantas imágenes de lo que en verdad se va a ver en la película. Hemos podido ver la visión que tienen de Aquaman, como esas lentillas en verdad hacen un aspecto mucho más feroz a Jason Momoa, algo que bueno, en verdad a él no le hace falta tener esas lentillas para tener ese aspecto fiero y bravo, pero reconozco que tiene su punto verlo en la película. Me ha gustado mucho la escena esta que parecía un anuncio de la colonia Davidoff, ahí cuando el tío se presenta delante de la ola y va a la ola y le traga a él entero, muy ya te digo, anuncio de colonia total. También me han gustado los momentos de Ben Affleck recordándome, tengo que decirlo, a Tony Stark reclutando ahí su nueva Liga de la Justicia, su nueva especie de Vengadores, ¿vale? Obviamente no lo son, no nos volvamos locos, pero sí que es verdad que a mí me ha recordado bastante cómo él reclutaba a todos los Vengadores, cómo ha ido poco a poco uniéndolos, pero sí que es verdad que me ha recordado bastante cómo él ha ido reclutando a todos los miembros de la Liga de la Justicia, me ha gustado mucho la verdad. El tráiler ha sido muy interesante, nos han mostrado pues un poco de flash, reconozco que la armadura por ahora o el traje que le han hecho no me gusta mucho, no me ha gustado, no, no lo trago. Luego igual lo veo en película y me encanta, pero no lo trago. Igual que los rayitos azules, sé que en cierta parte de los cómics han salido, ¿vale? Pero me gustan los, pues como en la serie, los amarillos de toda la vida. Pero bueno, tampoco hay que ser tan pejigoso con esos detallitos que, bueno, sí, como fan te gusta que se hagan fiel al cómic, o por lo menos fiel a la mayoría de los cómics, pero bueno, ya han escogido un Aquaman que no se parece a, digamos, al Aquaman icónico en el resto de los cómics, ¿no? Hay una etapa que sí que es verdad que es igual, pero luego Aquaman es rubio, ojos azules, en fin, no tiene nada que ver con Yishu Momoa, aunque no por eso, no quiero decir que no me guste Yishu Momoa. Me encanta la elección como actor para interpretar a Aquaman y sobre todo el rollo que le están dando a la Liga de la Justicia. Hemos podido ver también el traje de Cyborg, bueno, que queréis os diga, como él lo puede modificar a su antojo, pues no me parece tampoco mala elección lo que han hecho. Bueno, poco más se sabe del personaje o poco más nos han querido mostrar, se han presentado mucho más en Ben Affleck, también un poquito en Wonder Woman, y sobre todo en Flash, nos han presentado un Flash bastante guay, bastante cool. El traje veremos a ver cómo cuaja, pero bueno, la verdad es que en conjunto el tráiler me ha parecido un buen tráiler y un tráiler que levanta el hype de los fans de DC y los que no son fans de DC a unos niveles que por lo menos yo antes de ver el tráiler no los tenía. Pues que no solo DC se ha quedado en la Liga de la Justicia, sino que nos han mostrado un tráiler de Wonder Woman, es verdad que este tráiler sí que era obligado, y la verdad es que me ha gustado mucho el rollito que tiene, me gusta mucho que ha de Gadot, soy de los pocos que creo que defendía su elección en un principio, no creo que hiciera falta una princesa Diana mucho más fuerte y mucho más machorra, creo que ella le va a dar su toque de Wonder Woman y la verdad es que me gusta, la verdad, tanto la elección de ella como el carisma, como persona se la veo a una tía muy guay, y eso me suele gustar, verlo los actores y actrices, la verdad. En la conferencia hemos podido ver todo el elenco de Wonder Woman, la verdad es que la cinta pinta muy bien, igual como contrapartida me hubiera gustado que se hubiera desarrollado un poco más en una guerra más actual, no tan antigua, pero reconozco que siendo una primera parte es lógico que nos presenten muchos más sus orígenes, el pasado de ella y cómo ha llegado hasta nuestros días. Vale, lo compro, hasta ahí lo compro y no me voy a quejar tampoco. En contrapartida decir que la parte de Marvel también me ha gustado mucho, me ha gustado el rollito de Luke Cage, me ha gustado mucho la verdad, tanto la música que han acompañado al tráiler, como el rollo de, claro, obviamente de Luke Cage como indestructible, las balas no le hacen nada, como el tío revienta a todos los malos, me ha gustado mucho mucho el rollito que le han dado y la verdad es que es muy acorde a lo que hemos podido ver anteriormente en Jessica Jones y sobre todo en Daredevil. Me gusta mucho este Luke Cage. Pero además otra sorpresa que han tenido es que en pleno rodaje de Iron Fist nos han presentado un pequeño tráiler de lo que podemos ver o que podemos esperar de la serie. Personalmente aún no voy a opinar al respecto, me ha gustado lo que he visto, pero es tan poco y reconozco que el protagonista por ahora no le encuentro ese amor que podía tener a lo mejor con Luke Cage o con otros personajes, que estoy un poco dudando si va a ser el pequeño fracaso de Netflix y Marvel o por el contrario va a seguir la estela de calidad que está manteniendo la unión de estos dos tándems. Y además nos ha mostrado una especie de regalo para los fans, una especie de teaser en el que no se ve nada, absolutamente nada, se oyen voces de fondo, se oyen un poquillo de narración y se puede ver lo que se espera de los defenders, de los defensores. Ahí no puedo opinar, la verdad es que es un tráiler pues hecho para la conferencia, para callar bocas, que la gente se encuentre contentilla y poco más. Pero bueno, reconozco que con lo poquito de Iron Fist y con lo poquito de... con lo muchito de Luke Cage, la verdad es que para mí ya es más que suficiente. Y además de sus películas han traído la presentación de la nueva Capitana Marvel, por fin los rumores se han hecho realidad y Brie Larson va a ser la protagonista de Capitana Marvel. No se sabe aún nada del argumento, si la van a integrar en otras películas, me imagino que sí, que antes de estrenar la suya en solitario la veremos en otras películas, pero bueno, está guay que podamos ver ya un rostro a quien va a ser nuestra Capitana Marvel. Hemos visto el segundo tráiler del Doctor Extraño, ya sabéis, la película que se estrenará en noviembre, interpretada por Benedict Cumberbatch, quien, ¿qué queréis que os diga? Tengo mucho miedo a esta película, me gusta el personaje en los cómics, reconozco que es un personaje que me gusta, no sé si para una película en solitario, de verdad es que no lo sigo viendo, aunque bueno, yo tengo mucha fe en Marvel, ¿vale? Y sé que nos van a dar por lo menos una película decente, ya no sé si va a alcanzar las cuotas de calidad que yo espero de este personaje, o sobre todo lo que espero de una película a la que participe un actor como Benedict Cumberbatch. En fin, muchas dudas respecto a lo que pueda ocurrir con Doctor Extraño, y eso ha sido un tráiler bastante interesante, bastante loco, me ha recordado casi más a origen de Christopher Nolan, pero reconozco que si un actor como Matt Nicholson es el antagonista de un actor, de un talento portentoso como el de Benedict Cumberbatch, la verdad es que puedo estar muy seguro de que Marvel por lo menos nos va a dar dos actores por los que ya de por sí merece ver la película, independientemente de lo buena o mala que pueda llegarse. Continuando con Benedict Cumberbatch, nos han mostrado el pequeño avance de la cuarta temporada de Sherlock, ya sabéis esa serie británica que es una pasada, una tientica delicia, si no habéis visto Sherlock, aunque sean tres temporadas, son temporadas de tres episodios, es verdad que cada episodio es al estilo BBC, es decir, una hora y veinte, son larguitos una hora y media, son mini películas, pero de verdad son súper recomendables, cada capítulo es una auténtica pasada. Si estáis a tiempo de poneros al día con Sherlock, la verdad es que no sé, no os puedo decir otra cosa, simplemente que la veáis. Aparte también hicieron un especial, ese especial ambientado en el Londres victoriano, La novia bobinable y la verdad es que también es otra auténtica pasada. Con Sherlock no vais a fallar, es una serie que os recomiendo, que si se la recomendáis a alguien también le va a gustar y que si por supuesto vosotros no la habéis visto, vela, porque es una auténtica delicia. Hemos podido ver un avance de Con School Island, quien estará interpretada por Samuel L. Jackson, John Goodman, Tom Hiddleston, Brie Larson, la verdad es que es una película que tenía más ganas de ver cómo era y cuando la he visto no sé si me ha gustado del todo. Me ha recordado un poco a Apocalypse Now, un poquito también a ciertas películas antiguas, de los 80-90 de acción, de estas de guerras en la selva. No sé por dónde tomarlo, la verdad es que estoy un poco dudando si esta película va a ser guay o no. Se me ha bajado un poco el hype, la verdad, con esta película. También por fin tenemos un tráiler de American Gods, la serie fuerte, la serie potente que está preparando Star. Ya sabéis que Star va a terminar con Black Sides y bueno, pues American Gods creo que es un relevo, no tiene nada que ver, pero creo que es un relevo muy fuerte en cuanto a presupuesto que se va a gastar la cadena en esta serie y la verdad es que tiene un reparto espectacular. Solo con Star Ian McSaint, ¿qué queréis que os diga? Se basa en las novelas de Neil Gaiman y la verdad es que, bueno, American Gods creo que va a ser una gran sorpresa de este año. Star también nos ha mostrado un avance de Ash vs Evil Dead, la segunda temporada. En fin, una serie muy loca. Yo no he visto la primera y no sé por qué, porque vi las películas originales y me hace mucha gracia. Aparte soy muy fan de Bruce Campbell y reconozco que debería haberla visto, no tengo excusas para no verla, pero reconozco que tras ver este Tyler sí que manda muchas ganas. El tío tiene un carisma impresionante. Sam Raimi se nota que está como productor ejecutivo y que mete su mano, su sello particular a esta nueva serie de Star. La verdad es que creo que va a ser una serie también que los fans saben disfrutar y creo que es una serie que te puede hacer reír más que cualquier otra comedia. Por supuesto, si tengo que hablar de Netflix, tengo que hablar de una de mis series favoritas de la cadena. Narcos ha presentado el trailer de su segunda temporada. En fin, Narcos es una serie que no puedo recomendar a todo el mundo porque entiendo que no a todo el mundo le guste. Es un tema desagradable, narcotráfico. Lo malo que era esta gente, la verdad, eran muy, muy, muy crueles. Y creo que hoy en día se sigue viviendo sucesos así en el mundo. Es muy triste. Pero reconozco que como ficción, como producto televisivo, es algo muy grande. Tiene mucha carisma los personajes principales. Wagner Moura ha sabido tomar suyo el papel. Ha hecho un Pablo Escobar. Un actor brasileño ha sabido hacer un Pablo Escobar con un acento español-colombiano-mexicano más raro que el copón. Muy raro. Pero aún así, ¿qué queréis que os diga? Cuando he escuchado Yo soy Pablo Escobar y a mí se me respeta. Yo he mojado los pantalones. Es verdad que hay trailers que no me han dicho nada. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido la serie de Fox, el exorcista. Me la han vendido como algo de miedo y cuando he visto el trailer, yo que soy muy miedoso, no me ha dicho nada, la verdad. Igual luego me sorprende, pero creo que no es una serie que vaya a hacer motivos para ver. Me ha pasado también con La bruja de Blair. Esta, ya sabéis, es una especie de segunda parte de aquella película que petó la taquilla en su momento. Petó la taquilla en su momento ya que costó cuatro duros y hizo una recaudación muy interesante. Esta segunda parte, la verdad es que no le veo sentido. La han querido explotar otra vez. Han querido hacer la magia de la primera. Ya hay muchas películas similares. Y, en fin, otro trailer que no me ha gustado nada. Aparte que me estaba deseando que terminara el coñazo que ha sido. Digo, ahora vendrá el momento susto. Ahora vendrá el momento susto y no ha llegado el momento susto. Ni funifa. Hay tres trailers que no he visto pero que sí que quiero verlos pero porque no puedo ver la serie aún. La tercera temporada de Star Wars Rebels han mostrado un trailer, por lo visto, dicen que es muy guay. Yo no he visto aún la segunda. Vi la primera y me gustó. Y la segunda la tengo ahora pendiente porque estoy terminando Preacher empezando con la tercera de Black Sides y luego me pondré con Agentes de S.I.L. y quiero también ver Star Wars. Como veis, tengo una agenda muy apretada. Más apretada que la de la Comic Con. Pero sí, todo el mundo dice que el trailer de la tercera temporada de Star Wars Rebels pinta muy guay. Otro de los trailers que no he visto es la quinta temporada de Orphan Black. No he empezado a ver esta serie y ya no sé si verla. Todo el mundo me la ha recomendado. La veré seguramente pero no lo sé cuándo. La verdad no tengo tanta prisa por verla como otras. Y otra serie que tampoco he visto el trailer de su segunda temporada ha sido The Man in the High Castle. La serie de Amazon. Esta no es su primera temporada sin hacer mucho ruido aunque la crítica así que es verdad que la alabo. Y yo no la he visto aún. No sé si la veré. Reconozco que me llama la historia pero tengo otras cosas que me llaman mucho más que ella. No sé, recomendadmela a vosotros. Si alguno de vosotros la habéis visto y os parece buena pues no sé, dadme vuestra opinión y bueno, igual con esa me animo. No sé, vendérmela un poquito. Y a ver si digo bien el nombre de horror... A ver si digo bien el nombre de Picture Horror Story Heart y a ver, a la tercera va la vencida de Rocky Horror Picture Story Show. ¡Uh! Lo he dicho. Como se puede ver en el trailer Ryan Murphy está muy metido en el ajo. La verdad es que me ha parecido muy loco el trailer. Me ha gustado bastante. No sé si la veré pero bueno, esta especie de musical con, digámoslo así, un poco estilos ochenteros pero transgresores. En fin, me ha molado bastante el rollo. No sé muy bien la trama de qué va. Ni si va a ser algo guay. Reconozco que puede que sea una serie sorpresa y que mucha gente se sienta encantado de ver esta serie. La verdad es que a mí me ha despertado el gusanillo, la verdad. Hemos visto un trailer gracioso de la Lego Batman película. No sé cómo se dice. La verdad es que está muy guay. También os han mostrado un trailer de la producción de A Todo Gas 8. La verdad es que Vin Diesel en esto se implica mucho. También ha salido el trailer de Triple X la nueva película de Vin Diesel. Ya os he hablado en las noticias de cine pero creo que bueno, que si no lo habéis visto pues podéis ver el trailer en completo y en fin, está... Me va a dejar un poco diciendo buf, espero que no sea demasiado flipada y la caguen demasiado. Y tengo muchas ganas de ver Triple X no os voy a engañar y la voy a ver y al cine seguro. Pero bueno, me gustaría que fuera algo decente por lo menos. Ya sabéis que Juego de Tronos en esta época no han empezado ni siquiera a rodarla así que el trailer o el vídeo que nos han mostrado es un poco de la producción de la serie. No muestra nada nuevo así que si, bueno, si sois muy fans lo vais a ver pero que si no queréis perder el tiempo no lo veáis porque tampoco hay nada que mostrar. Para los fans de los zombies nos han mostrado ya el trailer de la segunda parte de Fear the Walking Dead y también nos ha mostrado un pequeño avance de la séptima temporada de The Walking Dead. No se resuelve la duda que nos dejó al final de la sexta temporada faltaría menos pero sí que es verdad que se pueden ver pequeñas pinceladas de por dónde va y la trama. Nos presentan al personaje de Ezequiel por fin y además a su encantadora mascota pinta guay esta séptima temporada Negan creo que le va a dar ese toque canalla y toque de malo que necesitamos ese némesis que tuvimos con el gobernador y que necesitamos otra vez en esta serie para que tengamos la tensión como que le va a pasar algo malo a los nuestros la tengamos constantemente la verdad. Hemos visto un trailer nuevo de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos y reconozco que por ahora la película no me da esa necesidad de ir a verla al cine como por ejemplo me pasaba con las de Harry Potter es verdad que sí como fan de la saga literaria me gustaba mucho más la película pero reconozco que con Animales Fantásticos y dónde encontrarlos es como un quiere y no puede no sé no me llega a satisfacer el ansia de magia que yo tenía con Harry Potter si es verdad que este trailer me ha gustado más que el otro porque ya nos muestran criatura nos muestran un poco más de magia pero reconozco que no sé si estos personajes van a tener el carisma necesario para lanzar una trilogía o vete tú a saber cuántas películas quieren hacer de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos y bueno finalmente voy a hablaros un poquito de lo que me ha parecido una película que no esperaba nada y eso que he desconfiado de ella totalmente sin motivo el rey Arturo la leyenda de la espada la verdad es que bueno me esperaba una historia pues como siempre otra vez lo mismo el rey Arturo que junta a sus caballeros y lucha en contra al malo pero Guy Ritchie lo ha vuelto a hacer ha hecho una película súper extraña súper rara hay hasta monstruos en fin hay un montón de cosas le llaman el rey Arturo por llamarle y por vamos lo enfocan así un poco en su universo pero poco más no tiene nada que ver Charlie Human es que es un actor que me flipa me gustó tanto en Hijos de Anarquía que cualquier mierda que haga me la voy a comer me comí Pacific Rim y eso que para mí él era totalmente prescindible pero reconozco que aparte de que Pacific Rim me flipó Charlie Human en esta peli puede que le dé un poquillo más de lo que nos pudo haber enseñado por ejemplo en Pacific Rim es un actor que tiene que dar más de sí le volvimos también en la cumbre escarlata y no acabo de convencerme del todo necesito un papel fuerte para este tío aunque es verdad que cuando he visto su papel en esta película me ha recordado mucho a Ragnar Lockbrook es decir a Travis Fimmel actor de Vikings de Warcraft me recuerdan tanto pero sobre todo en esta película me ha recordado tanto que incluso echa de menos un poco a Travis Fimmel la verdad y esto ha sido todo más o menos mi opinión sobre los trailers que han ido mostrando los trailers más interesantes que hemos podido ver en la conferencia la verdad es que ha sido una conferencia muy guay me han gustado mucho los anuncios que ha habido la verdad es que me encantaría no sé cuántas veces lo veo aquí pero me encantaría no sé si puede ir hay gente del público de normal te tienen que invitar como pasa en otras conferencias me tengo que informar y un año tengo que cuadrar mis vacaciones para irme a Los Ángeles irme a San Diego en fin ver toda esa costa oeste e intentar ver ahí una conferencia de San Diego Comic porque tiene que ser brutal así que nada amigos espero que el vídeo no haya sido muy largo ya sabéis que me enrollo demasiado pero es que no puedo no puedo contaros poco tengo que contaros mucha información creo que es como cuando tienes un disco duro lleno que si no lo vas vaciando al final se peta el disco duro y ya lo dejas ahí como apartado pues eso me pasa tengo tanta información que tengo que contarosla pero ya y bueno ya así que me despido si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle al like suscribiros al canal si queréis estar al día de todos los vídeos que voy colgando y como siempre daros mil gracias de corazón creo que algún día voy a hacer un especial dedicado a los pocos que somos y lo mucho que nos queremos y por supuesto y finalmente nos vemos en el siguiente vídeo chao familia chau 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 chau